¡Saludos para todos cordiales! Vamos a traer los detalles de este... ¡Doctor! ¡Suena el pitazo! ¡Intenta probar suerte! ¡Solamente se queda en cerca, pasa arriba del travesaño! Si este hombre no triunfa aquí, señor Martinoli, al menos puede estar tranquilo de saber que puede hacer patadas de 50 yardas. Mi hermano, existen varios equipos de fútbol americano que necesitan pateadores como... ¡Ojo con esta que puede ser gol! El guardameta reaccionó bien, despejó el balón, saque de esquina. ¡Es un balón largo al área! ¡Sin problemas para el portero! ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Ha conseguido otro tiro de esquina! ¡Lo envía al área! ¡Gran cabezazo! ¡Una definición perfecta para una maravillosa jugada! ¡Un comienzo sorprendente! ¡El equipo toma la delantera en los primeros minutos de juego! ¡Miren, lo vi que atacó la pelota en ese sentido! La defensa pudo haber estado mucho más atenta, la verdad, pero el delantero lo sorprendió. ¡Imposible pasar! ¡Esto termina en gol seguro! ¡Atenazando la pelota el guardameta! ¡Le pegó! ¡Balón para el portero! ¡Qué huele! ¡Les marcaron posición adelantada! ¡Atenazando la pelota el guardameta! ¡Y ahora ya tiene la pelota! ¡Esta es muy buena! ¡Buen despeje del guardameta! ¡Balón para el portero! ¡Centra el otro palo! ¡No pasó nada en el tiro de esquina! ¡Muy bien el portero! ¡Atención solo contra el arquero! ¡Se viene la natación! ¡Qué disparo tan pobre! ¡Ven nada más donde la mandó! A este tipo no puedes permitirle ni un solo espacio Tiene la potencia y la precisión para clavar goles de...